Gracias Voy a invitar a nuestro amigo... ¡Ah! ¡Ya está acá! ¡Un aplauso a él, por favor! Quiero decir que gracias a Andama Ruska, que son una gran banda, son unas grandes personas, y son... ¿Grandes personas? ¡Muro buscando! ¡Muro! ¡Muro buscando! ¡No! ¡Muro buscando! ¡No! 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 La vida es tu amor, no te lo pisa a mí Soy el primer local, entregar al cielo y su vida El proceso de albus en el que me voy a esconderme Horaxe en el camino que tengo que recorrer Uno de Juan, otro de San y otro de Feliz Y este hijo que mañana me sabe que mi mamá es terrible Y no te pide de cosas que no deciden Te jodan a tu saber que con tu cabeza No hay fila de rato, hermano, el pibre Me pide hoy este tránsito que me da robar Y que nunca vivo, a mi gente le hace negra Y otro chino que quiere el brinco Espino con tu sangre, con tu sangre, con tu sangre menta Y me he tratado a las ganas Oh, 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 oh No asististe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!